Estoy muy mal herido aunque no esté perdiendo sangre Tengo un interno vacío, mis sentidos tienen hambre Miro las estrellas y en ellas mi mente se pierde Y noté que no tengo un día en que no te recuerde Me muerde muy fuerte esta soledad Por lo menos tengo la suerte de la pi que siempre está Que siempre está Y está de más, tema de mi vena, de la condena que das Llega, me das, te das, dejas pena y que más hacer Para pasar una página que no terminé de leer Que lástima esa lágrima que acaba de caer Llevo ya haciendo muchas frases para una mujer Y yo no creo que ya las haya escuchado Y si lo hizo la ignoró y la dejó a un costado Tampoco es que la hago para traerla a mi lado Solo para desahogar un corazón que ya está ahogado Yo soy un pibe normal con sueños y deseos Y en mi pieza hay un trofeo y un par de libros que no leo Descubrí que cuanto más se me pongo más feo Y siento un leve terror si a son mi vista y no te veo Creo que dejaste algunas ilusiones muertas Una tormenta en mi cabeza y un corazón alerta Después de que me aflojaste el retornillo y varias tuercas Siento la maldita necesidad de tenerte cerca Mi mente es terca, piensa y se desespera La vida es una puerta cuando te pone en espera Subí unos escalones y caí por la escalera Y eso que en mi lado bueno no lo conoce cualquiera Ahora no intentes hablarme por favor Que no estoy de humor, conocerte fue lindo, hacerte el amor mejor Ay que duro, yo te juro siento temor Porque no es tan fácil saber que se merece mi amor Sigo asfixiado, vivo confundido El golpe de tu esencia me dejó muy aturdido Me voy a ir al fierno, o al menos eso siento Si amarte fue un pecado, pero yo no me arrepiento Sigo asfixiado, vivo confundido El golpe de tu esencia me dejó muy aturdido Me voy a ir al cielo, pues esa es mi sensación Tuve un ángel conmigo que me dio su bendición Quisiera que convierta una nube en mi cama Como lo hiciste esa vez que acoplamos nuestras almas Cada vez me cuesta creer que hay buenas damas Quiero una cual le crea cuando diga que me ama Y sé que está mal hacerte este tema Pero es que mis sentimientos y pensamientos me queman Si luego esta rutina me lastima Y el problema es que te escribo una canción En vez de tirarle al sistema Y que cursi, pero no me sale contar un chiste Esta es mi canción y digo lo que vos no me dijiste mayormente Sonrío aunque por dentro esté triste Pudiste decir te amo aunque nunca lo hiciste Estas prosas que germinan se posan y me dominan Como dolorosa rima que a la fosa me arriman Por una diosa divina, preciosa y que ilumina Hermosa pero lastima como rosa con espinas Como rosas con espinas Cuantas cosas arruinan por palabras tan hirientes Noto cada vez que hay más maldad en la gente No se valora el amor ni se repita lo que uno siente Será que entonces sufro por ser diferente Justo esta es una canción que parece de métricas Tampoco tiene estructura ni un poco de técnicas Según raperos si no hay eso en la canción es patética Patéticos, corazón mi canción es poética Y eternamente sincera como lo soy Cada vez que hablo aunque no me crea Ahora quiero tomar un ferna y dejarte fuera de mi vida Hasta que el defecto se muera El cerebro nunca aceptó al corazón como custodio Y si lo hubiera hecho no te amaría con tanto odio Hoy soy la principal razón por la que sufro de insomnio Pudiste ser mi historia pero fuiste un par de episodios Sigo asfixiado, vivo confundido El golpe de tu esencia me dejó muy aturdido Me voy a ir al fierno o al menos eso siento Si amarte fue un pecado pero yo no me arrepiento Sigo asfixiado, vivo confundido El golpe de tu esencia me dejó muy aturdido Me voy a ir al cielo o esa es mi sensación Tuve un ángel conmigo que me dio su bendición ¡Suscríbete al canal!